Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal coaches? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Les saluda con mucho gusto desde Castelletto di Brenzone, en el Lago de Garda, norte de Italia. Rick Serrano, tu Executive Life Coach. El día de hoy para comentar un paper muy bueno que he leído sobre el MERCOSUR ante la COVID-19. Se llama De la disputa comercial a la amenaza sanitaria. Es un paper escrito por el profesor, el doctor Alejandro Frenkel, de la Universidad de Buenos Aires. Él es doctor en ciencias sociales y hace un análisis muy bueno. Te voy a poner aquí abajo el link, como siempre, para que profundices si te interesa el tema. Es un análisis muy bueno sobre el impacto que está teniendo el COVID-19 en el MERCOSUR. Como seguramente sabes, el MERCOSUR comenzó oficialmente en 1991 con la firma del Tratado de Asunción de Paraguay. Y bueno, tiene prácticamente 20 años de progreso. Es este marco comercial, para intercambio comercial en Sudamérica, que fundamentalmente involucra a los países de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y bueno, también algunos otros, aunque no muy activos, por ejemplo, Venezuela es miembro, pero está suspendido, dada la situación de Venezuela, ya desde hace algún tiempo. Los tres objetivos que buscan este tipo de acuerdos, como el MERCOSUR, como tú sabes, son básicamente la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico de la zona. En ese sentido, son comparables a NAFTA, por ejemplo, o a los acuerdos comerciales de la Unión Europea. En fin, los diferentes acuerdos, ¿no? El punto aquí, ¿cuál es? El punto aquí es que el coronavirus está poniendo en jaque todas estas alianzas. Nos está poniendo a prueba de fuego, ¿no? Todas estas alianzas. Aquí el doctor Frenkel lo que dice es que, bueno, aún en los peores momentos de los 20 años casi que tiene el MERCOSUR, bueno, siempre se ha logrado al menos un objetivo, ya sea el de seguridad, el de estabilidad o el de desarrollo económico, en alguna u otra medida se han logrado. Pero desafortunadamente ahora con el COVID-19, todos estos se están poniendo en tela de juicio y el MERCOSUR está siendo fuertemente atacado como resultado de la pandemia, ¿no? Básicamente, el MERCOSUR ya venía un poco mal. Entre el 2007 y el 2015 el comercio interregional bajó más o menos del orden de un 30%, y esto en parte debido a, bueno, políticas que no eran muy en línea con la idea original de la unión comercial, y en parte también al rol de China, cobrando mayor y mayor importancia en la región, ¿verdad? Entonces, la tendencia, ¿cuál es o cuál ha sido? Bueno, la tendencia viene a ser exacerbada por la pandemia y es sobre todo que dejamos de funcionar menos como bloque y comenzamos más a funcionar en áreas de un avance individual, ¿no? Y esto, el doctor Frenkel lo afirma, pues es algo muy desafortunado. Y yo también, bueno, afirmo que cuando hacemos este tipo de movimientos hacia la desunión, por lo general son muy desafortunados, ¿no? Todo el trabajo que varias generaciones venían haciendo en aras de unir regiones, de unir pueblos, de unir economías, se va por tierra cuando empiezan este tipo de actuaciones individualistas, ¿no? El convencimiento que tradicionalmente se tenía, digamos, en el ámbito del MERCOSUR, el convencimiento era que menos barreras comerciales, más inversión y más crecimiento, ¿no? Bueno, pues hoy en día, desafortunadamente, eso se está poniendo en duda y está comenzando a cambiar. ¿Por qué? Pues porque cada país está, digamos, jalando por su propia cuenta, ¿no? Se solía pensar que este tipo de movimientos socioeconómicos, de unión entre los países, haciendo bloques, ¿no? Pues eran movimientos donde se acentuaba la confianza mutua, donde se forjan los valores compartidos, donde se forja el sentido de identidad colectiva, ¿no? El caso idóneo de esto, a mi manera de ver, evidentemente es la Unión Europea, pero más y más estos bloques están viniendo en gran cuestionamiento y en gran ataque, desafortunadamente, por la pandemia, ¿no? Bueno, lo que el doctor Frenkel señala es que más y más estamos escuchando declaraciones negativas, ¿no? Esto comenzó de manera muy clara cuando Bolsonaro, el presidente de Brasil, en diciembre de 2019, criticó un supuesto éxodo de ciudadanos argentinos invadiendo Brasil, ¿no? Y decía, esto es una calamidad que ya la tuvimos con los venezolanos que se nos dejaron venir a Brasil y esto aumenta la inseguridad y aumenta el crimen, ¿verdad? Este tipo de comentarios son sumamente desafortunados y van contra mis valores de un género humano unido, que van contra mis valores, si quieres, un poco idealistas, pero de compartir las dificultades, ¿verdad? Este tipo de comentarios como Bolsonaro son verdaderamente trompeanos, ¿no? Son trompeanos como esto de Donald Trump, de siempre hablar del virus de China, ¿no? Que son, pues, francamente idioteses individualistas, ¿no? Bueno, pero Bolsonaro no es el único, ¿no? El presidente argentino también, en mayo de este año, frente a los presidentes de Chile y de Uruguay, pues, señalaba que Brasil es un riesgo muy grande para la región, ¿no? O el presidente de Paraguay mencionaba que Brasil es la principal amenaza en la lucha contra la pandemia, ¿no? Todas estas citas están hechas por el doctor Frenkel aquí en el paper, que te voy a dejar la liga aquí abajo, ¿no? Entonces, todo este tipo de comentarios evidentemente rompen, rompen todo el trabajo de muchos años, de muchas décadas de trabajo, ¿no? De logros, ¿no? Comentarios que, bueno, vienen a mermar las zonas donde hasta hoy éramos socios estratégicos, ¿no? Los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, brasileños eran socios estratégicos, así como acá en Europa, en la Unión Europea o en NAFTA, y se empieza a romper esto, ¿no? Se empieza a romper, se empieza a atacar, ¿no? Se empiezan a favorecer las políticas nacionales frente a una pandemia que debería ser atacada en forma global. La pandemia es global. Tenemos al día de hoy 18.5 millones de contagiados en todo el mundo. Esto es una situación global. A quien no le guste, pues, es completamente miope, ¿no? Hay que encontrar soluciones globales para esto, ¿no? Bueno, aseveraciones negativas, pues, hemos escuchado, por supuesto, las hemos escuchado de muchos presidentes, ¿no? De Macron, de Trump, de Matarella, de Alberto Fernández. Todos estos son comentarios muy destructivos, muy dañinos, ¿no? Llevan al cierre de fronteras, a endurecimiento de controles, restricción de la movilidad, poner tropas en fronteras, todo este tipo de cosas que desafortunadamente el COVID viene a requerir más en aras de intentar contener la epidemia. Hacemos esto, ¿verdad? Es desafortunado. Se entiende que se haga, pero es muy desafortunado, ¿no? El doctor Frenkel lo que dice es que estamos pasando de que antes las fronteras eran vistas como puntos de partida, puntos de partida para mejorar situaciones regionales, a ser ahora vistas como barreras que nos protegen de vecinos peligrosos, ¿no? Entonces, mi vecino, mi vecino de país se vuelve una amenaza, se vuelve algo que no quiero ver, ¿no? Es una gran desunión en el género humano, ¿no? Entonces, fíjate cómo las implicaciones del COVID tienen un impacto mucho más allá de la crisis sanitaria, de las vidas que estamos perdiendo, personas muriéndose cada minuto y la economía desastrada. Bueno, estas son otro tipo de implicaciones también muy profundas, ¿no? Fundas de carácter socioeconómico que van a desembocar probablemente también algunas crisis políticas, ¿no? Es lo que vemos aquí, ¿no? La crisis COVID dejará una crisis socioeconómica, pero que podrá también devenir en crisis políticas, ¿no? Dice el doctor Frenkel en su paper también que se pondrán a prueba las democracias, ¿no? Vamos a ver si se pueden responder a las demandas de conflictividad regional en un mundo donde la diplomacia cada vez va a tener menor peso, ¿verdad? Porque cada país se está viendo por su propio interés, por su propia protección, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el doctor Frenkel invita, y yo también te invito, como ya lo he hecho varias veces, te invito a pensar el COVID como probablemente una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Si los bloques se estaban poniendo en cuestionamiento por cuestiones, digamos, un poco egoístas, comerciales, oye, de pronto el COVID podría ser también una buena excusa para buscar unir más al género humano, ¿no? Esta es la propuesta. Circunstancias completamente anómalas como las que estamos viviendo, dice el doctor Frenkel, deberían dar origen a políticas exteriores innovadoras. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, políticas exteriores innovadoras que busquen unir al género humano. Todos somos miembros de la aldea global, todos compartimos esta situación, todos estamos expuestos, nadie está libre, ni en los países ricos, ni en los países pobres, ni en los países del norte, ni en los países del sur, estamos expuestos de este tremendo virus. Por lo tanto, la invitación del doctor Frenkel y la mía es unirnos, unirnos es la clave. Bueno, espero que te sirva este mensaje. Soy Rick Serrano, Executive Life Coach, te he saludado el día de hoy desde Castelleto y Brenzone, en el norte de Italia. Cuídate mucho, mantén la salud, te invito a que me sigas aquí en el canal. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.